Hoy hablaré de la risa. La risa es... Yo digo que de las expresiones humanas, es amar a nadie. Es signo de amistad, signo de amor, signo de amor, es signo de todos los buenos. Y los grandes, los grandes pensadores dijeron frases muy interesantes sobre la risa. Dijo Oscar Wilde, la risa no es un mal comienzo para la amistad. No puedo hacer tanto calor. La risa no tiene edad. La imaginación no tiene tiempo y los sueños son así. ¿Cuál dice? Dijo Pablo Neruda, la risa es el espejo del alma. Pablo Neruda también dijo, la risa es el lenguaje del alma. Importantísimo ver el video hasta el final. Me preguntarán, ¿Por qué, Manu? ¿Por qué? Y yo le diré, ¿Por qué sí? Gandhi dijo, la risa es un escape ¿Qué jugada fue esa? Pedro Muñoz dijo, a veces el llanto es más importante que la risa. ¿Piensas que existen los milagros? Pues en realidad piensas, como yo, que la vida es... Carnaval maldito, carnaval bendito, de otro tanto no te necesito, así es la risa. Porque con la risa puedes cambiarlo todo. Una sonrisa puede ser el cierre de un tacto. Una sonrisa puede ser el término de un tacto. Sonrisa puede ser el cierre de un tacto. Sonríe, y el niño puede ser el cierre de un tacto. Qué risa. Porque se me he convertido en todo lo que odiaba cuando era niño. Y vivir en la cáncer en one nobody would have to... Debería a recetarla el médico. Porque el paciente la comí. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. El que está enfermo del alma, el que tiene odio en el alma, el que está triste o en el alma, necesita reír. ¿Qué estás haciendo aquí? Porque lo más malo que puede ocurrir es que te vayas y de todos modos un día te vas a ir. Así que ríe. Deja el llanto, deja el odio, deja más tristeza. Y ríe. Alguien dijo, La risa es música para mis oídos. Oh, el ataque de risa entre los dedos es una explosión, una explosión de júbilo. Es la combinación y la vibración de la amistad y el amor. Alguien dijo, Qué rico es disfrutar el éxito sin que haya miradas envidiosas. ¿Ven? Eso es lo contrario a la risa, la envidia. Alguien dijo, La raza humana tiene un arma poderosa, la risa. ¿Y quién dijo? No hay nada más contagioso que la risa y el buen humor. Me basta, son una sonrisa de mis hijos para encontrarle sentido a la vida. La risa es el idioma de la gente inteligente. La risa